Después de un mes de viaje, llegamos de España a Lofoten, un grupo de islas al norte de Noruega. Nos recibe una tormenta, vientos de más de 50 km por hora y no para de llover. Habíamos visto que en esta zona se podía surfear, así que aprovechamos para ir a ver si encontrábamos algunas olas. Lofoten en el Ártico Antes de venir me parecía súper buena idea. Olas buenísimas, sin gente y con un poquito de frío. He probado surfear esta mañana ya. Está más bonito ahora. Esta mañana estaba como más sucio, pero había mucho menos viento. Las olas son muy buenas, esta mañana he surfeado solo. Ahora hay tres personas que la verdad es que se agradece cuando las condiciones son un poco duras. Me he puesto el 5-4 de O'Neill y lo que sí que os puedo decir es que frío no se pasa ni un poco, aunque sorprenda. Estaba sudando dentro del traje porque no entra ni el agua y tenía calor. Es verdad que el agua tampoco está tan fría, está a 10 grados. Pero me ha sorprendido lo bien que se puede llegar a surfear. ¡Nos vamos para el agua! ¡Deseadme suerte! ¡Deseadme suerte! ¿Sabéis qué hora es? Las 11. ¿Son las 11 de la noche? Sí. Bueno, lo cierto es que tampoco está raro porque hemos adaptado nuestro horario para ver siempre el sol de medianoche y así visitar los sitios sin gente. Al final he acabado surfeando solo. Del otro lado hay una derecha épica que me han dicho que es mejor. No sé cómo puede ser mejor, pero me han dicho que es mejor. La segunda sesión mucho mejor. Esta mañana me sentía con una armadura y ahora ya me siento como con un neopreno normal. Me he acostumbrado y yo creo que es un poco más elástico ahora. Ahora voy a ver si puedo guardar la tabla sin morir. Buenos días. Estamos de día de acampada hoy. Estamos haciendo una caminata hacia una playa que se llama Kalinka Beach. No tenemos muy clara su pronunciación porque empieza con una K y luego una V. Entonces... ¿Cómo se dice, Tania? Valvica, yo creo. ¿Valvica? Sí. Bueno, pues al parecer así es como se dice. Os lo dice Tania que durante su Erasmus estudió noruego. Ahora lo habré dicho mal, seguro. Pero fue a dos clases y media. Sí. Así que tampoco os fíjais mucho. En principio es una caminata de pocos kilómetros. Dos kilómetros y doscientos metros de desnivel. Pero nosotros vamos a ir a un pequeño mirador que hay que ya añade quinientos de desnivel. Sí. Porque vamos a bajar a la playa, vamos a acampar y luego subiremos sin trastos hacia el mirador. Y creo que el total de kilómetros entre ida y vuelta serán unos diez. Nada brutal, pero bastante bien. Pues aquí estamos. Acabamos de poner nuestra tienda en este sitio, en la playita. No hemos acabado aún la ruta de hoy porque lo que hemos hecho es acampar en la playa para dejar nuestros trastos aquí y subir a la vista que está ahí detrás. Quinientos metros de desnivel que nos quedan para llegar allá arriba. Sin peso vamos a subir. Hemos traído madera, ya que es la ruta de la corta, para hacer un pequeño fuego. Que habíamos visto como que la gente hacía fuegos por aquí, así que hemos querido aprovechar, que es un sitio chulo y que había poco camino. Y nos disponemos a cenar con estas vistas. Hoy en el menú tenemos... Bocatas de billón, ¿no? Carne picada billón con lechuguita y ya está, ¿no? Y aguacate. Hoy comidita rica, estamos intentando comer sano en este viaje. Y la teoría es que hacemos un cheat meal a la semana. Lo cual, no sé si pueden parecer muchos, pero son muy pocos. En dos meses serían ocho comidas mal hechas solo. De hecho son tan pocos que no lo estamos consiguiendo cumplir. Y pues eso, hoy hamburguesa billón. Bastante buena, pero no muy sana, con pan blanco. Nos hemos pegado una buena pateada, ya habéis visto las tomas desde allá arriba. Que por cierto, no lo he enseñado, pero de ahí si te caías, caías sobre una roca. O sea que no te matabas. Nos vemos mañana con más aventuras. Y por cierto, mirad la hora. No me acostumbro a que el sol no se ponga. ¿Veis esas nubes? La verdad que parecen un poco de atardecer. Y es porque el sol está bajo, pero no se ha puesto aún. Y eso es importante, hasta el 17 de julio, aquí en Lofoten, el sol no se pone. Cuando estés en una montaña alta, ahí de verdad lo puedes ver. No sé, se queda bastante cerca de ponerse. Pero tampoco se llega a poner la bola roja. Y es raro, porque ahora debería ser cada vez más de noche, para que nosotros durmamos. Pero va a ser cada vez más de día. Qué mejor momento para bañarse que este. Hemos vuelto de la caminata, estamos sucios, volvemos a hoguera. Y tenemos agüita congelada de fiordo. Aquí estamos en un día de verano en el Ártico, chavales, mirad esto. Hemos estado un rato de relax en la playa. Y hay que decir que hoy que no hace nada de viento y hace este sol, se está bien en la playa. Pero el agua, como ya sabéis, está congelada. Tengo malas noticias para vosotros, pero sobre todo para mí. Y es que tenemos un problema mecánico en el coche. Ayer fuimos a un mecánico, porque el embrague, aunque lo pise hasta el fondo, es como si no lo estuviera pisando hasta el fondo. Y cambiar de marcha cuesta. Le preguntamos, nos dijo que tenía una semana de espera, que ahora mismo el turismo está a tope y que estaban llenos. Nos mandó a otro mecánico. El siguiente mecánico nos dijo lo mismo. Y nos mandó a otro mecánico. Y así visitamos cuatro mecánicos. Al final del último nos dijo que él no nos lo podía hacer, pero que nos iba a intentar ayudar. Miró el coche y llamó a un mecánico de Bodo, que es la ciudad más grande, por así decirlo, al lado de Lojoten. Y le dijo qué pieza tenía que pedir. En teoría la pieza ya ha llegado, porque llegaba súper rápido. Y en Bodo nos lo van a poder hacer. Pero el mecánico al que llamó también tiene mucha lista de espera y nos han aconsejado buscar a otro mecánico. Nos dan la pieza y tenemos que ir a buscar a otro. La verdad es que es una locura. Dicen que el turismo está a tope. A mí me cuesta hasta entender. Me recomendó el mecánico que para que me dure lo máximo posible el embrague, intente no pisar tanto el embrague. Y me enseñó una técnica para cambiar sin pisar el embrague. Os voy a demostrar cómo se hace. Voy a bajar de marcha. Estoy en cuarta. Entonces, la marcha, la sacas, pegas un acelerón, otro, porque no funciona el primero, y ha entrado. Sin embrague, es increíble. Tienes como que ajustar las revoluciones a la velocidad exacta a la que vas y entra finísimo. Así que nada, estoy intentando apretar lo mínimo posible el embrague. Y hoy cogemos el ferry de vuelta a Bodo. Cruzamos los dedos de poder reparar el cochecito. Bueno, de momento, vamos a hacer la última tarde de turisteo por aquí. Con el coche estropeado, no quedaba más opción que coger el ferry de vuelta a Bodo. Una ciudad más grande y con más talleres. No tenemos ni idea de si es grave o no. Pero esta es nuestra única opción para poder seguir con el viaje. Tengo las piezas para reparar el defender. Vamos a buscar un mecánico. Primer mecánico que visitamos, a ver qué nos dicen. Vale, me han dicho que no, pero van a preguntar que si alguno de los mecánicos quiere coger el trabajo. De momento nosotros nos vamos a otro sitio. Mecánico número 2. Pues, más de lo mismo. Nos ha recomendado otros sitios. Y este sitio tiene más de dos semanas de espera. Porque casi todos los mecánicos están de vacaciones. A seguir buscando. Mecánico número 3. Ahí va Tania a preguntar. Tania ha cogido reserva con el taller para dentro de una semana. De todas formas, estamos en el cuarto taller. Y aquí nos han dicho que tienen un mes entero de espera. Increíble. Supongo que nos vemos en el siguiente vlog. Y ahí veréis si hemos tenido suerte o no.